Hola, soy Iván, de Remolques Navarra. Estamos en Raclette Safari y hoy lo que os quiero mostrar es la cocina. La cocina es el único accesorio que debemos pensar a la hora de pedir el remolque si lo cogemos o no. No se puede pedir después. El remolque se abre y aquí tenemos unos cajones, la zona de la pila y tres fuegos. Los tres fuegos son a gas. También disponemos de una bomba sumergible para que tengamos agua en la televisión. ¡Gracias por ver el video!